Desde pequeñas cimas poco conocidas hasta los grandes clásicos como el Gorbea o el Aisgorri, el catálogo de la Federación Vasca de Montaña reúne más de 900 cumbres de la geografía vasca y peninsular. La actualización más completa desde que nació hace 64 años es obra de Javi Urrutia, de la página web Mendicat, de la cartógrafa Inés Menéndez y de Pachi Galé, de la revista Pirenaica. Se han revisado todas las 900 y pico cimas que hay en el catálogo, se han revisado una por una, todas las altitudes, cuando había alguna duda sobre su posición y sus coordenadas también se ha revisado una por una, todas las dudas que han sido unas cuantas. Cambian algunos nombres, se suprimen ocho cimas, añaden 21 y se actualizan las altitudes y posiciones de casi todas las cumbres. Dos ejemplos, el emblemático Gorbea crece un metro, tiene 1.482, mientras que el pico más alto de Navarra, la mesa de los tres reyes, aumenta nada menos que 18 metros, porque en su cresta había un resalte que no se había medido. Ahora tiene 2.446 metros. Son los avances de la cartografía. Se ha cogido la cartografía 1.25.000 del Instituto Geográfico Nacional Español, que bueno, yo creo que son los mapas más modernos o con, bueno, más accesibles también. Hay algún que otro ajuste territorial. Por ejemplo, el Ganecogorta ya no es a la vez, sino exclusivamente vizcaíno. Por contra, Vizcaya pierde el Inchorta, que pasa a ser solo guipuzcuano. Son en total 917 cumbres, cada una con sus características. No hay dos montañas iguales, ni una que sea dos veces la misma.